Yofibra Tarifa, tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además, puedes contratar tu fibra, móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en packs de fibra y móvil. Todo con servicio técnico y atención cercana, personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. Yofibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera. Teléfono 681 92 85 10. Yofibra te ofrece Tarifa Noticias. Brenda Baro ya tiene un lugar con su nombre para siempre en la población de Almarchal, el lugar donde nació y pasó su infancia. La joven escritora, ya desaparecida, recibió el homenaje de todos los vecinos y vecinas. El jinete Luis Fernando Benítez Santander consigue el primer puesto del Campeonato de España de Doma Vaquera. Celebrado en Córdoba, el tarifeño ya se hizo con el máximo premio a escala nacional el pasado año. La agenda otoño cultural continúa su curso con la noche en blanco, cuyas actividades serán presentadas mañana. La visita de Carmen Posadas y la actriz María Galeano han marcado un inicio de éxito en la oferta del Ayuntamiento de Tarifa. Saludos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy de nuestro Tarifa Noticias. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo del fin de semana. Hoy es lunes 3 de octubre de 2022 y comenzamos aquí en RTVT un día más con el relato de la actualidad local. El nombre Mi Estrella ha sido dado al Parque Infantil de Almarchal en clara alusión a una de sus vecinas más ejemplares, la joven Brenda Baro. La trayectoria vital y profesional de Brenda Baro se vio truncada hace ahora un año, cuando dejaba a sus familiares, amigos y vecinos sin ningún consuelo. Sin embargo, a partir de ahora siempre estará presente porque un lugar destacado de su localidad de origen siempre llevará su nombre. El homenaje se produjo este pasado fin de semana con la participación de todos los vecinos de Almarchal y del Ayuntamiento de Tarifa. El propio alcalde quiso estar presente en este emotivo acto que contó con palabras de Pilar Salazar, profesora de Brenda, quien estuvo muy cerca de ella desde el principio. Dejamos ahora las imágenes de esta ceremonia que ya queda para el recuerdo de todos y todas. Almarchal quiso participar y raro fue el vecino que no estuvo presente en este acto, homenaje a Brenda Baro. La zona fue acondicionada para la ocasión y junto al parque infantil estaba la placa con el nombre Mi Estrella. Mi Estrella es el nombre de la obra autobiográfica de Brenda Baro, la joven de Almarchal que había logrado superarse y comenzar una vida prometedora. Su carrera vital se vio truncada demasiado joven, sorprendiendo a familiares y amigos, a todos los vecinos de Almarchal también. Hola, buenas tardes. Estamos aquí para homenajear a nuestra querida Brenda, a nuestra eterna niña Brenda. Vamos a ver si puedo. Primero felicitar a todos los que habéis pensado en ponerle nombre al parque, su nombre, quién mejor, quién mejor para ellos. Y a todos los que han hecho posible que esto sea una realidad. También a los que pensaron en mí para poner el puntito literario. Pero yo no quiero que esto sea una cosa triste. Yo no quiero que esto sea un acto lleno de tristeza, no. Tiene que ser un acto donde reine la cordialidad y resulte entrañable. Para ello vamos a hacer un sencillo ejercicio. Y es recordar cada uno de nosotros que la conocimos los momentos más bonitos que vivimos con ella. Es fácil, porque con su fuerte y arrolladora personalidad, solo nos bastaba cinco minutos para enamorarnos de ella y quedarnos prendados de su carisma. Seguro que cada uno de nosotros, los que las conocimos, tiene una anécdota o un bonito recuerdo que nos haga sacar una sonrisa. A mí particularmente me encantaba tener conversaciones con ella. Yo como maestra le preguntaba por sus estudios, por sus proyectos, por cómo le iba a Madrid, por cómo se desenvolvía por la ciudad, por sus amistades. Y al final hablábamos de temas subiditos de tono, algunas veces, a los que me respondía con la misma naturalidad que me había respondido de cómo se desenvolvía por Madrid o cómo... Igual, igual, con esa naturalidad. Y al final terminábamos riéndonos a carcajar porque es que era un encanto de niña. Con esa bonita sonrisa limpia y permanente, esos ojos brillantes, esa voz aterciopelada. Y a todos nos transmitía su alegría de vivir, sus ganas de aprender, el cariño incondicional por sus amigos, que eso sí que lo tenía. El cariño incondicional por sus amigos y el amor a su familia, que eso era lo primero. Su espíritu de lucha, era una campeona, su capacidad de superación. Si me caigo me levanto y continúo con pasos fuertes adelante, como ella decía también. Estas eran sus palabras. Volando detrás de las mariposas de la ilusión que me lleven a lograr mis sueños. Qué bonito, ¿eh? Volando detrás de las mariposas de la ilusión que me lleven a lograr mis sueños. Y consiguió, consiguió mucho de sus sueños, casi todo. Solamente le quedó un pequeño sueño que tenía, bueno, un gran sueño que tenía, que era escribir aquellos versos de la carpeta azul, de su atesorada carpeta azul. Y el sueño de ser mamá, con todo lo que adoraba a los niños. Pues mira, ahora tiene ahí un parque puesto a su nombre y será el ángel de la guarda de esos niños que estén ahí jugando. Y para todos nosotros allá arriba, desde hace un año, hay una estrella nueva, bonita, grande, brillante. Es la estrella de Brenda, que va a estar siempre pendiente de nosotros. Para todos nosotros, la estrella del firmamento más hermosa y brillante. Por eso yo quiero que todos ahora lancemos un beso al cielo, para ella, un beso al cielo para ella. Para nuestra querida Brenda, nuestra estrella más reluciente. Brenda querida, perdón, gracias y amor. Pilar Salazar conocía a Brenda desde que era niña, sabía de sus cualidades y mantenía un estrecho contacto con la joven. Esto le ha valido el honor de dedicarle las palabras precedidas con música en su recuerdo. El Ayuntamiento de Tarifa ha sido consciente de la importancia que esta joven ha tenido para todos sus vecinos y vecinas. El propio alcalde, Francisco Ruigiraldes, quiso estar presente en el acto. La verdad es que ha sido un acto muy emotivo. Y la verdad es que va a quedar durante mucho tiempo este monolito aquí, que como se ha dicho, para el recuerdo de ella, de Brenda, mi estrella. Así que nada más, buena tarde a todos y a todas y a seguir recordándola. Muchas gracias. Desde hoy por muchos años, este parque infantil, donde la alegría siempre está presente entre los que lo visitan, llevará el nombre Mi Estrella, en honor a Brenda Varo. Toda una inspiración para aquellos que luchan a diario por sacar lo mejor de la vida. Y seguimos. Campeón de España, Luis Benítez Santander, ha revalidado su título como campeón de España de Doma Vaquera. Lo ha conseguido este fin de semana en Córdoba. Es el máximo título al que puede aspirar un jinete en esta disciplina. El tarifeño ya nos tiene acostumbrados a su calidad sobre la pista, siempre hasta la fecha acompañado de su yegua luar. No en vano, con ella ha conquistado dos campeonatos de Andalucía, dos campeonatos de España y una prueba internacional como fue la Semana del Caballo de Madrid. No obstante, el campeón anuncia que ahora apostará por un nuevo caballo. Ya nos irá contando sus resultados. Ha sido su actuación en las Reales Caballerizas de Córdoba. Luis Fernando Benítez Santander ha dejado al público atónito con su actuación. Su incurso sobre la pista le ha valido el primer puesto nacional, es decir, la primera posición de este Campeonato de España. No es el único con el que se hace este joven tarifeño de 30 años. Ya el pasado año consiguió la primera posición nacional igualmente. El Campeonato de España es el máximo exponente, el mayor triunfo que puede conseguirse en Doma Vaquera. Pero Luis Benítez nos tiene acostumbrados a ello y a más. También tiene ya en su haber dos títulos andaluces y un título internacional como fue el obtenido en la Madrid Horse Week. Y lo que no pasamos por alto es el anuncio del jinete tarifeño. Nos habla de dejar descansar a su fiel compañera, al luar, para introducir así un nuevo caballo. Luis Benítez comienza así a entrenar y a trabajar con un nuevo acompañante. Y es que, siendo el lugar el animal con el que ha hecho tantas conquistas, ya le toca un merecido retiro. Y la carrera de obstáculos Adrenaline Race, que tuvo lugar en tarifa este fin de semana, congregó alrededor de 700 deportistas. Fue un éxito participativo para una jornada en la que el Levante fue interpretado como un obstáculo más para estos corredores que no se desinhibieron a pesar de la dureza de las pruebas. El Ayuntamiento de Tarifa da acogida a este tipo de iniciativas en el que el deporte y la naturaleza van de la mano. Más tarde, en la entrega de premios, se contó con la participación del alcalde y los concejales. Por cierto, que el ranking de campeones de esta prueba puede consultarse en dorsalchip.es. Distintas categorías por edad y categorías para féminas, pero misma dureza en una prueba celebrada en tarifa con 700 participantes. El alcalde de tarifa, Francisco Ruiz Giraldez, y las concejalas, Sandra Navarro y Lucía Trujillo, participaron en la entrega de medallas en un podio que no cesaba de llenarse de deportistas vencedores. Todos y todas héroes de una prueba final que encontró en tarifa un obstáculo añadido como fue el fuerte viento de Levante. El momento de la salida fue emocionante porque todos los corredores buscaron un sitio para comenzar una carrera que no esperaba. Recorrido sobre arena de la playa, levantamiento de peso, arrastre de neumáticos, deslizamiento sobre arena y una buena parte del recorrido urbano. Fue la llegada cuando el desgaste era más que visible para algunos. Otros y otras, en cambio, lograron adaptarse tanto a la inclemencia del tiempo, que fueron auténticos héroes de un recorrido largo y muy duro, hecho para campeones, todos ellos. ¡Gracias! 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 Y la segunda cita del inicio de la Agenda Otoño Cultural fue la de la actriz María Galeana. Se hizo acompañar de Luis Santana, barítono y de José Manuel Cuenca al piano. Así de espectacular resultó este recital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!